No tengo una palabra preferida, no, no tengo palabra preferida Odio, odio la gente que habla así como inglés, viste, todo, que te tiran así mitad de la frase en inglés Odio man, esa es la palabra que yo, man, que pasa man, no, no, no Malrani, el de la boda de mi mejor amigo, esa La llevaría a Venecia, dar una vuelta en un barquito Le daría un besito romántico abajo de un puente Como ama para chocolate Los rompebodas No, la vida es bella, mi película preferida, pero los rompebodas me divierte Dijeron que estaba embarazada hace poco Sí, 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 me vino a preguntar mi vieja Ah, ¿te embarazaste? No, no Vos preguntame a mí primero Bueno, el asado Asado y helado de postre, soy muy heladera, me encanta el helado Sí, canto en la ducha, canto mientras cocino, canto todo el tiempo Someday over the rainbow Way up high Sí, el momento donde puedo, viste, desde mi casa Uy, miles de a largo plazo Armarme una familia muy numerosa como la que yo crecí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!